Bueno, acá hemos venido con la cámara de Fabián Cabrera. ¿Cuál es la intención? Entre medio de una discusión donde nuevamente el sistema impositivo regresivo pretende instalar una tasa vial, todavía no se sabe cómo es la situación o cuáles son los compromisos que tiene la provincia de Santa Fe y las comunas respectivas con el mantenimiento de los caminos. Mucho se ha hablado para qué puede servir la tasa vial. Entre ellas, para satisfacer lo que son las necesidades del sur provincial donde están la mayoría de las 4.000 kilómetros que tiene la provincia de Santa Fe asfaltado. Si usted toma la ruta 70, es decir, desde Santa Fe pasando por Esperanza, Rafaela llegando hasta la ruta 34, usted va a notar que de ahí hacia el sur tiene muchísimo, pero muchísimo camino asfaltado. Hacia el norte, ya le vamos a mostrar qué es lo que hay. Lo concreto es que, mientras que se pretende instalar una tasa vial, no se puede hacer cumplir con los compromisos a los presidentes de comuna. Los presidentes de comuna tienen sus motivos o explicaciones para decir que oportunamente los estaremos entrevistando. El que queda en el fondo y a la cola, como ternero que va a lo último, es siempre el productor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay que ver dónde la gente produce, dónde está. Y en estos casos, donde se está notando el cambio climático, donde la necesidad de sacar producción, porque estamos en una zona marginal, siempre es un apuro. Hemos sido convocados. Nosotros vamos a procurar de ser lo más objetivo posible para que... La intención es que se tome cartas en el asunto y que se solucione el problema. Acá no es cuestión de seguir empiojando la relación que hay entre contribuyentes, comuna, provincia y nación. La cuestión, cuando veníamos para acá, pensábamos que no era para tanto. Sin embargo, la verdad es una vergüenza. Ya empezamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.